Shalom, Brajá, bienvenidos a nuestro tiempo de cinco minutos de Torá. Decíamos que esta Perashat Kitetzé, con su título tan sugestivo, en estos días de Elul, donde también nuestra salida al encuentro del rey, Amélech Basadeh, el rey que se encuentra en el campo, Perashat Kitetzé nos instruye en un aspecto muy particular. Y este Pazuk se refiere claramente al incidente y está contado en la sección final de Perashat Beham al-Otejá, donde Miriam habló inapropiadamente sobre su hermano Moshe y fue castigada con el trastorno de la piel llamada Tzaraat. Pero ¿qué exige exactamente la Torá a través de esta instrucción de no olvidar el incidente de la Tzaraat de Miriam? Rashid, basado en el Sifri, que es el Nidrash Al-Ajá, el libro de Debarim, explica que la Torá aquí no emite una orden, sino que nos aconseja que nos abstengamos de la Shon Hará, quiere decir de ese discurso negativo sobre los demás, para evitar entonces el Tzaraat. Si deseas asegurarte de no ser castigado por el Tzaraat, no hables la Shon Hará. Recuerda lo que le sucedió a Miriam, quien habló de su hermano y fue castigada con esas aflicciones. El Ramban, Kadim Moshe ben Nachman, por el contrario, sostiene que la Sagrada Torá introduce aquí un mandato bíblico que prohíbe hablar negativamente sobre otras personas, curiosamente. El nieto de Rashid, 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 Rabi Shmuel ben Meir y el Gizekuni, entendieron este versículo de manera muy diferente, afirmando que no se refiere en absoluto a la Shon Hará. El versículo anterior advierte que las personas con Tzaraat deben cumplir con las instrucciones de la Sagrada Torá con respecto a este fenómeno, como lo transmiten los Kohani. Al recordar el incidente de Miriam, explica el Rashid y el Gizekuni, la Torá enfatiza que incluso los miembros distinguidos de la nación están sujetos a estas leyes. Debemos recordar que incluso Miriam, una profetisa y hermana de Moshe y Aarón, una mujer de grandes valores, no recibió un indulto cuando fue atacada precisamente de Tzaraat y se vio a vivir obligada en soledad fuera del campamento de Israel durante siete días. La Sagrada Torá nos invita a recordar este incidente requiriendo que las personas de todos los estratos sociales sigan las pautas alágicas relativas al Tzaraat. De hecho, comenta el mismísimo Rashid, incluso Uzziahu, rey de Yehudá, que fue un exitoso y poderoso rey del reinado del sur, se vio obligado a vivir en soledad cuando contrajo Tzaraat, Afiru, incluso el mismísimo rey. El Targumio Natán Benuziel, que es la traducción aramea del texto bíblico en un sentido interpretativo, quiere decir que también incorpora el sentido del Midrash, no como la traducción de un Geluz, la traducción natural del arameo, adopta un enfoque diferente de este versículo que explica que la Torá aquí emite una prohibición contra sospechar injustamente de otras personas. Según el Targumio Natán, el pecado de Miriam implicó no simplemente la Shon Hará, sino acusar erróneamente a Moshe de separarse de su esposa innecesariamente, aunque en verdad Dios le había ordenado que lo hiciera. Debemos recordar el incidente de Miriam para recordar también el beneficio de la duda, en lugar de sacar conclusiones apresuradas y negativas sobre la conducta de los demás. Miriam fue castigada por suponer que Moshe Rabbenu actuó incorrectamente y por no considerar la posibilidad de que tuviera una buena razón para actuar como lo hizo. De acuerdo al Targumio Natán, el mandato de la Torá de recordar este incidente constituye un mandato bíblico de aprender la lección del Sarat de Miriam y conceder a otras personas el beneficio de la duda en lugar de presumir culpa. Un aprendizaje singular para estos días, para estos tiempos, para cuando el encuentro con mi Creador y el encuentro con mi prójimo requieren ante todo y por sobre todo no culpar a priori, sino pensar siempre le caf jehut, por el mérito del otro y no la culpabilidad del otro. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos una excelente jornada.